Hola Nakama, aquí Fansayo va a estar reaccionando al capítulo 20 y 21 de Dr. Stone tercera temporada que pues tengo muchas ganas de ver qué es lo que pasó luego de ese capítulo 19 que estuvo buenísimo el cierre y que si no vi los capítulos antes fue porque me encontraba enfermo, recién estoy ya casi recuperado por completo pero hasta hace días atrás no lo estaba y bueno también tenía otros pendientes, otras cosas que ver así que decidí dejar esto capítulo doble y ahora tengo muchas ganas de ver qué va a pasar aquí como siempre saben que en la tarjetita de aquí encuentran más de mis reacciones a Dr. Stone así que espero que disfruten mucho la reacción, no olviden dejarme su buen like y suscribirse si están suscritos y ahora sí, vamos para allá ¿Quién fue el primero? ¿Rizui? ¿Chrome? ¿Por ser el que se da cuenta? Uy, empezó cine Ganamos Si alguien podía ir a Senko Como una cucaracha dice Qué malote Primer sueño ¿De qué será? Hay que ir a todo esto Tienen que regresar a todos los demás ¿Por qué? No, pues es la cosa difícil Muy bien De a poquito Tómanos a su tiempo Claro, hay que comer bien Son prioridades Me sorprende que les trabaje sin traer a Rizui primero Qué buen vestido Qué? Ok Por el momento pensé que era Human ¿Cómo era? Human ¿Qué es aquí? ¿Será que les pasa algo a ellos? Uy, no, no, no Cuidado No me van a pensar raro Todavía no La ex mujer de Senku No miente No miente Fue cosa de unos tres minutos Que cuando le va a contar a su mejor amigo Increíble Algo así como En las 100 novias Pero Quedó todo destrozado Por las peleas O ellos lo destrozaron a propósito No va a ser fácil irse No soy un santo Pero ahora No es eficiente eso Sí No va a ser fácil Casi aquí es prioridad Ya les llegará el tiempo Bueno Y fueron bastantes Y todavía no se lo he puesto a estudiar Ryusui Como por cuarta vez regresando Increíble esto Pero Yusori ¿Quiénes faltan ya? Ah Ahí está él Oh ¿Será? Es guay Fue Hay que regresarla Magma pero La regresó No lo pensó Es verdad Y ahora ya lo sabe La cara que pone Pero esa figura Por favor ¿Qué quiere de ella? Tiene que ir a ver a su waifu Tienen que sanarlo Bueno Puede que se sane Sí Puede que se sane Ella con esto Debería estar bien En Ginro Y pues sí Quedó perfecto Era la única forma Qué bien que hizo Kohaku Pero ¿Y dónde está Kohaku? ¡Oh! ¡Hasta ahí! ¿Cómo no me van a mostrar eso? Robo ¿Cómo no me van a mostrar Cuando regresan a Kohaku ¡Ey! ¡Que sos de Senku! Pues sí De que está bien Está bien Qué hermosura Esto Está bien Les perdono Que no me hayan mostrado Lo de Kohaku Pero me dieron esto Ah, verdad Que ya vio Lo Si son pareja Nada más No lo han oficializado No seas mentirosa Todos sabemos que sí Solo hay que darles tiempo Primero que salvar al mundo ¿Los regresaron también? Ni modo Nuevos aliados Parece que a todos Menos Menos Ibarra Bueno y Monster ya no lo veo Y Hyoga ¿Quién gana? Le está pidiendo disculpas Por lo de su padre No pierdo el tiempo Cómo es que son hermanos En verdad ¿Qué están haciendo? ¿Están estudiando el artefacto? Oh, ¿ya pueden hablar con Ruri? Eso fue rápido Espero que no sean problemas Ahí va, ahí va, ahí va ¿No contestan? Bueno, parece que no pasó nada ¿Qué pasó? Al grano La cara que pone Amarilis, por favor Sí Al menos le doy un abrazo A Kohaku Y es algo ¿Otra vez? Debe ser él, ¿no? Claro que debe haber alguien A ver Solo se está cortando ¿Qué? ¿Cómo sabe eso? White man, no human Eso ¿Dónde está? ¿Cómo sabe eso? Él lo dejó ahí Y sí Quiere descubrir ¿Por qué él no está En ese rango ¿Es todo? ¿Entonces que él está En el espacio? ¿Es todo? No entiendo nada ¿Qué fue eso? ¿Cómo va a ser? No entiendo ¿Cómo es posible Que tenga la voz de Senku Y sonaba como una grabación Como robótico ¿Por qué se hace el inocente? Senku siempre fue malo Un gemelo Doppelganger Viajero en el tiempo Son buenas teorías Al final Pero No entendería Cómo lo hace Para mantener la calma ¿Otra? Sigue siendo lo mismo ¿De qué te das cuenta? A ver Es una grabación O sea que esa persona Tiene acceso a Tecnología How Debe estar en el espacio Y tener tecnología todavía Pero bueno No ha pasado tanto tiempo No sé Ok No sé ¿Por qué Senku-chan No sé 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 Pero por qué haría eso Igual Quizás no Solo lo obtuvo Esa es otra cosa Que no se entiende Ya lo estudió Ya lo estudió, ¿no? ¿Qué dijo? Qué manera de meter Unos misterios Buenos Aires Buenos Aires Se ven desde antes de ir ahí Se están preparando Es buena Sabía que era buena Pero no que la igualaba A Kohaku Ah, por el vestido Ah, por el vestido Bueno, sí creo que había dicho eso Este no aprendió nada ¿Y ese? Eso se ve antiguo Podría dar pistas Parece Ciencia ¿Será que hay pistas? Yo esperaría que sí Total Todos estuvieron mucho tiempo Aquí puede haber algo interesante Joder, qué guapo Casi yo que era waifu Se ve antiguo O sea que lo hicieron Todo formal Inron lo suyo Cuidado ¿Qué? ¿Mi señora? ¿Qué? ¿Con Kohaku no? ¿Cómo? Otro que es súper fuerte Bien dicho Bien dicho Bien dicho No es como va a ser el mismo Descendiente, supongo Ginra, ¿por qué? El nivel de cringe No sé Matsukase Bueno, ¿me sirve? Alguien llegó Algo pasó ¿Qué? Innumerables ¿Había más de uno? Eso ha parecido También ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Tiene que venir del cielo? ¿O de una satélite? ¿O la atmósfera? ¿Cómo? Pero si fuese el rayo, ¿no le afectaría directamente también? Sé que está cerca. ¿En el aire? ¿En la luna? Bueno, tiene sentido que afecte toda la Tierra si está en la luna. En parte la tiene. ¿Cómo que no? Senku siempre quiso hacer un cohete. Pero entonces, ¿por qué hizo lo que hizo? Bueno, hicieron porque... ¿Cuál tiempo que ha pasado? Ahora cumplir el sueño. Hacer un cohete. ¿Y ahora cómo le piensas hacer? Es cierto que hicieron un barco avanzado, pero... Ir a la luna es un poco más complicado. Eso tardaría tiempo. Sí. Uy, esa visual. Exacto, Taiya. De todo el mundo. Todo lo que pueda encontrar antiguo. ¿Este es el siguiente arco o qué va a pasar? La isla del tesoro. Ahorita se van a poner a farmear, pues, ¿no? Ahí está la mano de obra. Menos mal la vistieron porque la cara de Ginra no me inspiraba a nada. No falta que diga que él lo inventó o algo así. ¿Por qué tiene el mismo casco? Los destruyó. ¿Y ese es el que llegó hasta ahí? Ah, por eso existía. Ibarra. ¿Qué pasaría con él? No, y el padre. El padre no puede. Eso dijeron antes. Me toca resolver a él. Todas las mujeres son hermosas. Mira, todos están ahí. Lo van a reconocer a él como líder. O sea, le corresponde a él, pero igual me sorprende. Mira tú. No lo digas así. ¿Recolectar? ¿Recolectar? ¿Les van a dejar cosas? No es fácil con lo que hay. Para explotarlos. Senku. Qué explotadora. La cara malota explotadora. Literalmente. No va a ser fácil. Como que no si eres el líder. ¿Qué les voy a ofrecer? Ya tanto estar con él. Claro, como él recuerda a todo. ¿Qué cosa? ¿Los planos? ¿Los planos? Eso es como donde se sostiene el cohete, ¿no? Como la base. Y sí, le hicieron caso. Quería mano de obra. Ahí está la mano de obra. ¿Un molino? Para generar electricidad, ¿no? Bueno, no es molino. Es más bien una turbina. Esto se ve raro. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Se queda aquí. Es más que se lo ha sterno. No, no se lo ha遠o. No, no. No, me too. I like. No, no. No, no, no. No, 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 no. No. No, no, no. No, no. No, no, no. Les quiere mostrar algo increíble Que chambeadora Sí, en verdad Un show ¿No es como una torre de control? Una antena Ah, y aparte es un parlante que es grandote Ey, se sonroja Bueno, ya sabemos quién es la waifu de él Y a Hyoga y a... Y a Moss no los regresaron Todavía no los he visto Son peligrosos, supongo Ah, lo mismo que hicieron Un ramencito, una comidita y... Comprados También necesita lentes El ramen de la otra vez ¿Que no era lo que pensaba? Es lo que era un mentalista Ni modo, ¿no? Él es el enlace Igual va a necesitar de su isla Así que... Nada es gratis ¿Sí recuerda? No la ha de comprender, pero... Si lo entiende ¿Ibara? Uy, ahí hay pelea ¿Cuál va a ser la waifu? ¿A quién escoge Soyuz? ¿Cómo? Esa es buena adición Ganamos Ni modo, Amarili se lo va a quedar No puede ser No puede ser No se escucha igual Sí Totalmente ¿Qué? Inpertinencia Ah, va a ser el show ¿Todos protécnicos? Uy, qué buen show Imagínate Están viendo algo que... Ni sabían que se podía Eso no lo olvidan Nunca ¿Verdad? Y ni... No lo habían visto así Para despedirlo ¿En verdad? Oye, por el padre Bueno, los demás En su historia Detallazo No puedo evitar llorar Va a ser llorar a mí ahora ¿Cómo? ¿Cómo? Oh, es del pasado No Todo lo calcula Le quita Le quita la magia Ve a cuya a mi padre Tremendo show Recuerdo bonito que tenía Bueno, ¿y ahora? Son novios Totalmente Estuvieron ahí Nada, la cara que pone Senku ¿Será que hay algo todavía ahí? ¿Hay algo todavía ahí? Si le quieren decir así Literalmente Les dieron todo Estas visuales, por Dios Esto me sirve mucho Esos momentos entre ellos Me sirven mucho O si sean leves Claro, pueden hablar Así como lo hacen con Ruri Y ahora ¿Van a regresar a donde Ruri O van a ir a otro lado A buscar materiales? Tiene que pasar algo, ¿no? Hora de hacer crecer El reino científico Un tour por la luna Así no se ve No Claro, tiene que ser pequeño Sí, no creo que No creo que pueda llevar más que Cinco personas Quizás solo tres, dos Ryusui Ryusui Senku ¿Cómo no ver Senku, por favor? Humilde Alguien tiene que ser bueno para Pero sí, no saben que se podrían encontrar Taiju O su casa, si es que lo regresan ya Su casa, Moe's Hyuga Sí Es su casa, ¿no? Ah, la hermana Se viene el regreso Se viene su casita Si me le quitan el nerfeo, se vuelve más fuerte Por favor Rory es de Chrome Nivel 3 ¿Cómo evoluciona? Sin vergüenza No se lo merecía Uy, qué linda era la reportera, ¿cierto? Sí, me lo dijo otra vez Hora de revertirlo Pero ahora Wyman que está en la luna No debe tener otra forma de volver a petrificar a todos ¿Fácil? Así es Llegó el momento Hora de dormir a alguien Vamos a petrificar Y hora de despertarlo Lo que se viene Y qué bueno Y qué buenos capítulos de Dr. Stone Que hemos tenido Ya con el regreso de todos Que poco a poco Pues ya sabemos que Senku había ganado Obviamente él sabe cómo hacer el líquido Para despetrificar a la gente Para regresarlos Así que fue estratégicamente De a poco Escuchando a todos Para así eventualmente Devolver casi que la mayoría de la isla Porque si Senku los quiere hacer sus aliados Porque ya Encontramos otro problemita Al cual hay solución Y es que Wyman Volvió a hacer su aparición Aunque de una manera Inesperada Porque es como una especie de grabación Con la voz de Senku Lo que yo me imagino Es tipo lo que vemos hoy en día Con inteligencia artificial Que escuchas la voz de alguien Pero esto parece más una especie de grabación O algo así Y lo que dice es justamente Para activar el dispositivo Este petrificador que consiguieron O sea Medusa Con una indicación De que petrifique Todo el planeta O sea Eso está bastante fuerte Ya desde que dijeron eso Me imaginaba que Entonces O tenía alguna forma De evitarlo Sin tener que hacer algo extremo Como lo que nos mostró Senku En el capítulo pasado O sencillamente No se encontraba en la Tierra Porque tranquilamente Podrá estar en el espacio Y que no le pase nada Así como a Viacu Ya le pasó en su momento Que estaba en el espacio Entonces aquí Esto se puso buenísimo Y que por supuesto Nos presentaron también Una manera de descubrir De dónde venía esto Para así saber Si es que dónde se encontraba Poder ir a buscarlo La sorpresa aquí Es que esta grabación Viene desde la Luna O sea ¿Qué? Aquí quedan muchísimas dudas Todo es rarísimo Pero lo que uno se imaginaría Al menos al inicio Es que hay una especie De colonia en el espacio O sea en la Luna Y que me imagino Que así como en la Tierra Pues ha habido los descendientes Y los descendientes Y así Pues en la Luna Seguramente será algo igual Espero Creo O hay una máquina Que lo está haciendo todo Una de las dos Ya todo eso será tema Para más adelante Cuando lleguen a la Luna O cuando consideran Alguna forma de saber Esa información Pero las teorías ahí Son inquietantes Así que pues claro Después de que Senku Averigua esto Se da cuenta De que lo que tiene que hacer Es uno de los sueños Con lo que empezó Este anime De Senku inventor Y todo Que quería ser un cohete Y quería ir al espacio Algo que Viakuya Logró en su momento Y que bueno Siempre fue algo que vimos En esas primeras temporadas Así que finalmente Le llega el turno Al reino científico Y a Senku por supuesto Que se muere por ir Inclusive Estaban pensando Quienes serían Los posibles candidatos a ir Y Senku todo humilde Diciendo bueno Ahí veremos Quien se lo merece más Por favor Todos sabemos que es Senku No solo para que se lo merezca Es porque tiene que ir Él Si era de sus sueños Y todo Así que eso se pone buenísimo De ahí también Los momentos de reencuentros Y ciertos personajes Que salieron Está bastante interesante Pero por supuesto Que con lo que yo Más me quedo Son estos momentos Que tuvieron tanto Senku Como Kohaku Porque es que ese ship Me mata Me puede más Que cualquier cosa En Doctor Stone Es buenísimo Y nos dieron dos veces O sea dos cosas Primero cuando Kohaku regresa Y ese abracito Que Muy hermoso Y el segundo Pues cuando Senku Está todo nostálgico Porque obviamente Recuerda a su padre Así como Soyuz también tiene el tema De que su padre está ahí Pero pues ya no lo pueden revivir Ya no lo pueden despetrificar Pues también Senku tiene sentimientos Llegados en esa isla Porque ahí fue donde Cayo, Byakuya y los demás Ahí fue donde inició Todo La descendencia que hay O sea Todos los que están en la isla También todos los que encontraron En el otro reino Que ahora son parte del reino científico Incluido Kohaku, Ruri, etc Así que hay muchísimo Muchísimo legado Y ese es un lugar icónico Y hay las palabras Que se mandó Kohaku Y pues la visual también Que los vimos así Un tantito juntos Cine Lo de Soyuz también siendo reconocido Pues ya como El líder de la aldea O sea de esa isla También muy bueno Sabía que tenía que llegar a pasar Así que eso me gustó Por ahí vimos que Una de las waifus Que no es Amarili Sino Kirisame Kirisime ¿Cómo se llame? Se ha unido al reino científico Porque ya es buena peleando Ya vimos que contra Kohaku Van equiparadas Entonces pues Ahora hay que recolectar materiales Conseguir nueva mano de obra Nueva gente Porque hay que construir Ese cohete Que no es nada fácil Si construyeron el Perseo El barco Y tomó tiempo Y recursos Y dificultad Esto va a ser Muchísimo más difícil Así que parece Que el tercer integrante Que iría con Rusui Y con Senku seguramente Es el hombre más fuerte Y ya sabía yo Que no podía haber Nadie más fuerte Que su casa A quien dejaron atrás Congelado Porque pues Era la única forma De evitar su muerte Ya que no sabían Cómo petrificarlo Pero ahora que ya tienen A Medusa Pueden hacerlo Y luego con el líquido Este ilimitado Mejorado Pues lo recuperan Completamente Así que Eso está excelente Por ese lado Y ya será lo que veremos En el siguiente capítulo Y ver en general Creo que sería ya Como el cierre De la temporada Si mal no me equivoco Creo que son 11 capítulos Así que pues sí Quedan muchas cosas ahí Pero dos capítulos Muy buenos Muy interesante Todo lo que se viene Aunque también Me genera muchas dudas Pero ni modo Como siempre No me quiero spoilear Todo su tiempo Así que ahora Me interesa saber Qué pensaron ustedes Acerca de este capítulo De todos estos momentos Que mencioné Y cualquier otra cosa Que se me escapó por ahí Y cualquier otra cosa Que quieren decirme Ya sea que la pueden dejar Aquí abajo En los comentarios Que yo los voy a estar leyendo Y esto ha sido todo Por mi reacción A este capítulo Y yo espero que lo hayan Disfrutado mucho Y si fue así Por favor no olvides Dejar tu buen like Y suscribirte también Si no estás suscrito Y antes de despedirme También quería pedirles Que por favor me sigan En todas mis redes sociales Que ya saben Encuentran esos enlaces Aquí abajo En la descripción Así también como Para aprovechar Y agradecer a los comentarios Del video pasado Que los encuentran por aquí También agradecer A los nuevos suscriptores Esta semana Que los encuentran Por aquí abajo Y por último También recomendarles Que en esta tarjetita Aquí abajo Podría encontrar un video Que podría interesarles mucho Y eso es todo por mi parte Ahora sí Pans out ¡Gracias!